Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy os traigo mi guía y consejos para subir de nivel de luz rápida y fácilmente en Destiny Rise Fire On os lo voy a intentar explicar lo más claramente posible, como sabéis también es un poco más lento subir de nivel que en The Tekken King vale eso también tenerlo en mente, pero os traigo todas las maneras y mejores de subir de nivel rápido y fácilmente, nivel de luz y bueno, para empezar vamos a fijar la meta de nivel en 3.65, las maneras más rápidas para subir a ese nivel que básicamente son jugar a saltos de las nuevas listas de juego de Crysis SIVA ambos de 42, la heroico o los otros, todos os recompensarán al final o durante con engramas peculiares o armadura o armas peculiares directamente que serán mayores que la luz que traigáis, hasta el punto, hasta 3.65 básicamente, hasta 3.65 seréis recompensados de esa manera en ocasos y es la manera más rápida de ir subiendo, ir haciendo ocasos y cuando os toque cualquier pieza de armadura o arma pues equiparosla si es más alta de la luz que tenéis actualmente, eso tendréis que hacerlo siempre si queréis subir de nivel siempre llevar equipado lo más alto, aunque no sea lo que más uséis, llevadlo equipado porque así seréis recompensados la próxima vez con equipamiento de más luz después también está entregar paquetes, subir rápido los niveles de facción desde The Tekken King es mucho más fácil subir los niveles de facción así que si tenéis alguno de los potenciadores o vuestros amigos tienen potenciadores, aprovechadlos, vale, farmead bien esos potenciadores porque los paquetes y las facciones la verdad es que recompensan bastante bien con sus paquetes hasta, eso ya es hasta, creo que incluso superior a 3.85, creo que hay gente que ha recibido recompensas mayores a 3.85 así que si esa es otra muy buena manera de farmear, también como sabréis está lo básico para subir de nivel cada expansión que es abrir engramas excepcionales, para ese método ya os subí recientemente a un vídeo explicando la mejor manera al menos desde mi punto de vista de farmear engramas en la que básicamente podéis llegar a matar hasta dos jefes en un solo minuto jugando la última misión de Rise of Iron, la cripta de hierro si no me equivoco tendréis un link abajo en la descripción del tutorial, ya lo habréis visto quizá algunos pero si, esa es la mejor manera de farmear, ir activando 3 monedas cada vez que vayáis a matar a uno de los 3 jefes que hay, vale o sea, matad por cierto a dos de tres, vale, y después dejadlos matar y ya sabéis más o menos como se farmea, supongo y iréis consiguiendo engramas, como con todos los engramas que habráis, ir equipando, o sea, abriendo un engrama mirad si tiene luz supercala que tenéis encima, y entonces equipáoslo si tiene más luz o no, vale para ir subiendo de nivel, la verdad es que se sube muy rápido con los engramas literalmente rápido, vale, antes en the game era más rápido, pero aún así se sigue subiendo después la fragua del arconte es una fuente de luz bastante importante, de hecho Bungie personalmente comentó que sería el mejor sitio para subir de nivel, pero no exactamente es el mejor, vale, o sea la verdad es que hay que tener suerte para que haya randoms con ofrendas y va, no es que escaseen tanto las ofrendas pero aún así las recompensas no caen tan fácilmente, pero con randoms pues puedes echar muchos y sobre todo activar las 3 monedas también en la fragua porque los jefes también recompensan con engramas y bastantes en la fragua me han caído, también los recompensarán con armadura y armas de vez en cuando así que esa también es una buena manera de farmear bueno, esas así por encima son buenas maneras para subir de nivel a 3.65 y más de hecho, vale pero para comentaros así las básicas y ahora algunas más complicadas se podría decir que son obviamente completar la incursión a lo largo de la incursión seréis recompensados con montones de recompensas la verdad que creo que esta es la incursión con más recompensas, más cofres exóticos que abrir porque además todos los cofres si no me equivoco tienen la posibilidad de darte un objeto exótico o engramas, así que está genial eso, ¿sabes? y sois muy recompensados por la incursión he hecho guías de la mayoría de los cofres que hay, creo que se me escapó alguno pero en fin, he hecho guías de los cofres también, podréis verlas por ahí si tenéis amigos que sepan donde están pues id por ellos porque merece la pena abrir para ver si hay algo exótico o algo que puedan utilizar y sobre todo también los fragmentos SIVA que podréis convertir en llaves para abrir otro tipo de cofres que requieren llave en la incursión y que eso sí que recompensan 100% con buenas recompensas y bueno, la incursión como os digo es una buena manera de subir pero además mientras la hacéis pues estar atentos de los cofres que hay durante toda la incursión porque no son pocos además la incursión también está en las pruebas de Osiris en las cuales no hace falta llegar al faro para ser recompensados con buenas recompensas ya sabéis que completando los contratos y creo que era la quinta victoria ya en una pieza armadura, la octava, un arma y esas armas y armadura pues son de... suelen ser de nivel mayor a la luz que tienes equipada así que jugar las pruebas de Osiris también está bien aunque no tengáis como meta llegar al faro por cierto, si sea suerte a todos los que jugáis a las pruebas de Osiris como siempre bueno, en verdad, suerte en todo en Destiny, ¿vale? Guardianes además de eso también el estandarte de hierro volverá de hecho mañana 4 de octubre volverá el estandarte de hierro esa será una muy buena manera de subir de luz para todos así que estad atentos al estandarte y preparaos con vuestro equipo recordad que el juego será supremacía habrá un nuevo vendedor también ya os fui comentando detallitos de esto en los recientes vídeos echadlo un vistazo si no lo he visto y bueno, ahí están más o menos todas las buenas maneras de subir de nivel de luz después, además de subir... por lo general, una de las cosas que probablemente se os quede ahí para subir de luz, bueno, además de los artefactos quiero hablar de ellos, creo que los espectros también así que los espectros, a no ser que tengáis suerte de conseguirlos en un asalto de ocaso la mejor manera de conseguirlos también es o en la incursión o en Osiris o en el estandarte, ahí también caen bastantes espectros y también entregando paquetes de facción también os he comentado que subiendo de facción y farmear sirve para conseguir más niveles de luz pero también tened en cuenta las maneras de farmear de cada facción que algunas requieren motas de luz otras también requieren materiales específicos así que si podéis farmear esos materiales si tenéis suficientes de ellos podéis subir muchos niveles y ir recogiendo paquetes de esa facción siempre recordad equiparos la máxima luz que podáis antes de abrir el próximo paquete o en grama y bueno, ahí está chicos la mayoría de... por no decir todas las mejores maneras de subir de nivel jugar la fragua del arconte abrir excepcionales jugar asaltos si queréis llegar... los asaltos básicamente hasta 3.65 luego ya no servirá de tanto obviamente la raid buscando los cofres las pruebas de Osiris farmear los paquetes estos que os he comentado y si los paquetes de facción la verdad es que es una muy buena manera de subir también los trucos de farmeo que os he explicado de la cripta de hierro y tal bueno, espero que os hayan servido de ayuda, ¿vale? espero que subáis bastante luz con ellos y si tenéis cualquier otra idea o consejo sobre cómo subir de luz dejadlo en los comentarios y acabaremos de matizar el tema, ¿vale? acabaremos de explicarle al resto de suscriptores cómo subir de luz de la mejor manera y nada chicos, como os digo, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda compartidlo con vuestros amigos para que sepan cómo subir de nivel de luz también de la mejor manera y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo no olvides dejarle like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!